Con el objetivo de fomentar el deporte entre la población en general, el Instituto del Deporte de Campeche invita a las personas interesadas en tomar clases de natación a asistir a la alberca ubicada en el Centro Paralímpico de Campeche en siglo XXIII. Las clases se imparten para niños desde los 6 años en un horario de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, mientras que los adultos tienen un horario de 7 a 9 de la noche. Sin embargo, las instalaciones se abren a partir de las 6 de la mañana para las personas que practican el nado libre. Cabe señalar que se entrena todo tipo de técnica de nado para las personas adultas. Además de los niños que no saben nadar, aprenderán desde lo más básico de esta disciplina con los entrenadores Candelario Kazán, Ricardo Borges y Geraldine Arguello.